Cuando se escucha una cumbia Todo el mundo se emociona ¡Y me chorro! Colate un dedo cabezón Colate un dedo cabezón Decí por qué no querés violar tu dedo no querés Colate un dedo cabezón Colate un dedo cabezón Decí por qué no querés violar tu dedo no querés Cuidado, cuidado Tu mujer es muy deliciosa Colate un dedo cabezón Colate un dedo cabezón Decí por qué no querés violar tu dedo no querés